Y cambiamos completamente el giro de la información, nos vamos directamente hasta Jalapa porque Alex Rodríguez nos tiene importante información de lo que está sucediendo en el hospital de aquella localidad. Muy buenas tardes Alex, ¿cómo está? Le escuchamos. Gracias por el cambio compañeros. Hoy nos encontramos en el Hospital Nacional Nicolás Acruz del Departamento de Jalapa. La situación que se vive en este centro hospitalario es precaria, es un caos. Muchas de las personas que están acá a la espera de ser atendidos tienen hasta cinco meses de esperar ser operados. Otras personas dicen estar desde las seis de la mañana esperando también que se les atienda. La mayoría de ellos van a conocer que cuando solicitan la atención y precisamente un médico los evalúa, les dan únicamente una receta porque no hay insumos en este mismo hospital. Ellos nos cuentan lo que les ocurre. Por el motivo de que no se encuentra nada en el hospital, no han podido operarme. Que no se encuentra nada de nada, hay que traer hilo, hay que traer hasta algodón, guantes. No tienen nada en todo el problema. No lo pueden, pero ahora que me toco con este señor aquí, les voy a decir que si al fin me van a hacer o busco por otro lado porque ya no puedo más. Muchísimas gracias, ha sido Alex Rodríguez.